Que por cierto, la actriz, la protagonista, que es Isabel Hooper, está nominada a Mejor Actriz en estos Óscares. Y es una nominación que merece. Y que por cierto ganó Mejor Actriz en los Globos de Oro, que fue como... Dramática. Me trae en la categoría dramática, que fue como la gran sorpresa. Pues sí, porque nadie se esperaba que fuera a ganar ella y ganó. Se esperaba más que ganar a Natalie Portman, pero ganó Isabel, que es una gran actriz. Es un gran papel. El papel que desempeña Isabel Hooper, la verdad es que... ¿De qué va la película? Bueno, la película es de una mujer de mediana edad, que pues vive bien, pero un día le ocurre una, bueno, una calamidad, ¿no? O sea, es violada en su propia casa. ¿Vive bien? ¿A qué te refieres con violencia? No le falta nada. Tiene varo. Tiene varo, ok. Tiene varo. Ok, ajá. Y un día, bueno, es víctima de una violación, y eso va a cambiar a su vida, porque ella va a buscar venganza. Pero dentro de toda esta historia, en donde ella está buscando al violador, y que además es una película que va a romper muchos prejuicios, todo se va a ir entrelazando, de tal manera que se va a crear, o sea, un caos en donde había un suceso, ¿no? O sea, entonces en esta película pasa ella de ser la víctima a llegar a un punto en donde ella ya no es la víctima. O sea, ella es simplemente alguien que forma parte del juego, ¿no? O sea, la película hace ver la seducción como, no solo como algo bueno, sino también como todo lo contrario. Esta película sí es de seducción, no como 50 sombras, pero bueno, continúa, Shonda. Bueno, al ratito vamos a hablar de 50 sombras. Al ratito, la que sigue es 50 sombras. Ok, de hecho, incluso en el relato, o sea, uno, es lo mismo que comento, ¿no? O sea, a ella le van pasando una serie de cosas en donde, pues, su situación familiar no es fácil. O sea, el tener, tiene un hijo que además tiene una esposa que es insoportable. Toda la película la chica es insoportable. Digo, esa no es una situación muy difícil que digamos. Sí, porque además es un hijo que comparte dos mamás, ¿no? A su mamá de sangre y a una amiga. ¿Ah? Ajá, y a una amiga de la mamá. Y aparte su esposa es como la mamá, o sea, es igual de dominante y ofensiva. Entonces, pues, el pobre hombre no sabe ni qué hacer. Ya. Sí, o sea, entonces, el tener ese tipo de estereotipos, o sea, el... Y también romper con la idea de que una mujer siempre va a ser la víctima, ¿no? O sea, en este caso, la forma en que se van desarrollando los hechos resulta caer en todo lo contrario. O sea, de hecho, incluso, esta mujer como protagonista, llega un momento en donde se empieza a dejar llevar por sus impulsos, por sus fantasías. Sus deseos. O sea, por sus deseos. No hay un límite para ella, ¿no? Al momento de poder cumplir todo esto. Entonces, el director lo que logra, la verdad, es crear una gran película. Yo creo que ella sí se merece el Oscar. Tan así. Sí, es fantástico. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya se merece el Oscar. Sí, se merece. Más que Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone, pero... No, por supuesto. Es que yo pienso en Emma Watson todo el tiempo. No tiene que ser nada Emma Stone contra ella. O sea, que ella se llama Emma Watson con Emma Watson. Obviamente, en papeles, bueno, Isabel Hooper siempre ha demostrado... Bueno, a su carrera amplia ha demostrado que es una actriz completa y la hemos visto.